Amigos de redes sociales que nos siguen, gracias por estar con nosotros hoy. Hoy estamos aquí en la línea verde platicando con el responsable de la ciudad, con Leo Montañez, el alcalde. ¿Cómo está? Muchas gracias, gracias por esta oportunidad de hablar de los resultados del segundo año de trabajo al frente de la presidencia municipal. De todo un equipo, pues me toca a mí dar los resultados, pero pues es todo un ejército de hombres y mujeres que trabajan todos los días. Y pues sin duda yo creo que uno de los grandes temas, bueno no creo, tengo la certeza y estoy convencido que el tema del agua, ya del fin de la ex concesionaria el 21 de octubre, pues es algo que va a marcar esta administración. Es algo por lo que la gente nos va a evaluar, nos va a medir y nos va a juzgar. Pero sí decirles que hicimos lo que la ciudadanía quiso en los diferentes instrumentos en los cuales nosotros tuvimos luz de qué era lo que se quería. Y bueno, le regresamos el agua a Aguascalientes. Sabemos que es un gran reto. Estamos iniciando, llevamos tres semanas justamente de trabajo al frente y son muchas inversiones que se están haciendo y que se tendrán que seguir haciendo para que esto dé el resultado que todas y todos esperamos. Pero bueno, pues se ha invertido recursos tanto en comprar los equipos de desasolve, vehículos, más de 50 vehículos para el tema de las fugas, para el tema de los bacheos, para el tema de atender los reportes de diferentes zonas de la ciudad, de brotes de aguas, las lagunas de oxidación. Pues hay todo un tema en torno al tema del agua. Pero bueno, pues decirles que ya estamos asumiendo ese control que deja de ser un negocio, que deja de ser una concesión, que deja de ser una empresa y que hoy el municipio se hace cargo a través de un modelo ciudadano donde lo que se busca es que los excedentes se reinviertan en mejorar nuestros drenajes, en ampliar drenajes, en ampliar redes donde hoy no se tienen, como el caso de muchas zonas como Lomas de Nueva York, Los Arellanos, zonas como lo que viene siendo el Che Guevara, la 2 de octubre, Cumbres 3, donde necesitan que ampliemos esas redes, que regularicemos y es parte de lo que estamos trabajando. Otro tema muy importante es el tema de la seguridad, la seguridad pública y pues también donde no hemos dejado, descobijado el tema de la seguridad porque sí, el tema del agua pues implicó que descobijemos otras áreas y que descuidemos otras áreas, pero no el tema de la seguridad donde seguimos invirtiendo para más equipamiento en vehículos, policías que hoy se están capacitando, más de 70 policías que pronto se van a graduar, donde invertimos también en el tema de los botones seguros, 200 botones seguros en esta primera etapa que van dirigidos principalmente a mujeres que tienen órdenes de protección, para que tengan una herramienta adicional ante una situación de riesgo o de peligro por el victimario, que normalmente es que sucede de los hombres hacia las mujeres, pues que puedan tener un instrumento de ayuda, de atención, donde hay un geolocalizador para tratar de dar una atención adicional al protocolo que ya se tiene como es la orden de restricción. Y bueno, pues trabajamos también en los pasos seguros, hemos trabajado en más de 30 pasos seguros, pasos seguros como en la comunidad del Hotelito, que fueron más de dos kilómetros, casi un kilómetro en Cañada Onda, en toda la entrada y la carretera que viene del relleno sanitario, que era una zona muy peligrosa, Cumbre Estrés, donde pues había una entrada muy oscura desde el Palomino hasta Cumbre Estrés, y así muchos en lo que viene siendo la terraza de ahí, de los edificios ahí de Infonavido, Ojo Caliente, y por mencionar en distintas comunidades donde hemos trabajado, también los pasos seguros es algo muy importante para destacar. En el tema de servicios públicos, pues no hemos dejado también de equipar servicios públicos, con trailer para que puedan mover, en este caso, pues la basura de los centros de transferencia, ya nos acaba de llegar otro trailer, entonces ya con este vamos a tener cuatro que van a estar en operación, y que esto lo que genera es que no todos los camiones compactadores tengan que subir hasta el relleno sanitario, sino que en la estación de transferencia Morelos, llegan algunos ahí, descargan, y ya el trailer con una caja de 30 toneladas es el que va al relleno sanitario, y tratar de dar una atención más pronta en las diversas zonas, estos son trailers, pipas, que también hemos equipado con pipas, hemos equipado con mini cargadores, que son para limpiar, vemos cómo se junta mucha tierra, mucha hierba, entre lo que es la cinta de rodamiento y lo que es el camillón central, bueno, pues ahí tenemos que hacer mini cargadores para limpiar todo eso, y bueno, pues estar trabajando, nos estarán llegando ya nuestras barredoras nuevas también, que eso es algo muy importante, y lo digo porque tendrá que llegar ahora para los días del informe, y si no, no lo comento, porque solo comento cosas que sean objetivas para el informe, no lo que va a pasar ni lo que va a venir. Sí, ya hechos concretos, no de que vamos a hacer esto, que el siguiente año, no, cosas actuales, y bueno, pues en el tema de obras públicas, pues vialidades como la que ya hicimos en Rodolfo Holanderos, que está casi enfrente de donde estamos, vialidades como Rodolfo Holanderos, estamos trabajando en Agostadirito, entre primer y segundo anillo, hemos trabajado en pavimentaciones, como en la comunidad de Los Negritos, en Norias de Ojo Caliente, la calle Coral, como de un kilómetro, que ya la vamos a entregar, y la verdad, pues es la calle principal de esta comunidad, y es una comunidad pues muy grande, y bueno, pues ya prácticamente ya no es comunidad, porque ya está en el área urbana de Aguascalientes, y pues la verdad, es una obra muy bonita, que va a quedar para esta zona, hemos trabajado en este, pues prácticamente casi 100 rampas, para personas con discapacidad, en diferentes banquetas, o en sus, o cercanos a donde vive algún adulto mayor, y que nos lo solicitan, que eso es algo también muy importante, la salud mental, el tema de salud mental, es algo a lo que este gobierno municipal, le ha, pues ahora sí, que tenemos un gran compromiso con la salud mental, más de 25 mil personas atendidas, no sesiones, personas, porque cada persona puede tener, más de dos sesiones, más de 25 mil personas atendidas, cuatro centros de infancia feliz, donde atendemos niños de cuatro años, a los 15 años, terapias de pareja, centros de infancia feliz, el que está ahí, en el propio Instituto Municipal de Salud Mental, ahí en Mariano Hidalgo, esquina con línea verde, que tenemos otro en la Alta Vista, otro en las Insurgentes, otro en el Parque México, en Alcaldes y Segundo Anillo, y estos funcionan desde las 7 de la mañana, hasta las 9 de la noche, tuvimos que hacer dos turnos, porque bueno, pues hay demanda, y solamente funcionaban por la mañana, abrimos turnos despertinos, en cada centro de infancia feliz, hay cuatro psicólogos por la mañana, cuatro psicólogos por la tarde, y donde cada uno, realiza entre cinco y seis, cinco y seis sesiones, cada uno, entonces ya el Instituto Municipal de Salud Mental, pues ya casi cuenta con 50 psicólogos, que eso es algo importante, y seguiremos trabajando, espacios deportivos, como la cancha que entregamos en la Insurgentes, en el Parque Azul, una cancha de más de 4200 metros cuadrados, de pasto sintético, enorme, y también ya vamos a entregar, ya la terminamos, la de San Antonio de Peñuelas, otra cancha de pasto sintético, que estamos, solo no hemos ido ahí a, a cortar el listón, pero pues la cancha, la cancha ya está disponible, y bueno, pues eso es algo también que va de la mano, la salud mental, los espacios deportivos, porque si los jóvenes, como te das cuenta aquí donde estamos, si tienen un área bonita, si tienen un área verde, pues dan ganas de ir incluso a caminar, cuando a veces, los jóvenes y las familias, los jóvenes y las familias, mira, aquí está, ahorita no vamos a enfocarlo, porque es un niño, pero aquí está Jonathan, y él va ahorita hasta el Ojo Caliente 3, y viene desde toda esta zona, pues se avienta casi un kilómetro, caminando Jonathan, pero pues lo puede hacer por una zona segura, y por una zona bonita, es lo más importante, que un niño, como Jonathan, en estas épocas, pueda caminar, pueda caminar, sin problemas de inseguridad, y anda solo, anda solo, yo digo, ¿por qué anda solo? pero bueno, entonces, protección civil, protección civil, hemos equipado protección civil, con ambulancias, nuevas ambulancias, tres nuevas ambulancias, tres camiones de bomberos nuevos, que también lo equipamos, vehículos para las distintas diligencias, que tienen que hacer, como reportes de gas, de enjambres, o de alguna otra cosa, hasta hay quien reporta un gatito, que está en algún árbol, y va a acud, en los compañeros al apoyo, entonces, protección civil, también lo hemos estado equipando, de uniformes, que eso es algo muy importante, para los servicios, de emergencia, y bueno, pues eso es, digamos, a grosso modo, lo que hemos estado realizando, iniciamos ya la construcción, del primer hospital veterinario municipal, que también será un centro, de bienestar animal, porque ahí, no solamente, se van a atender las vacunas, las esterilizaciones, sino también, se va a fomentar, la cultura de la adopción, la tenencia responsable, de las mascotas, porque tenemos que darle, ese complemento, y ya está en construcción, nuestro primer hospital veterinario municipal, que, pues también es algo, que nos demandaban, que nos demandaba la sociedad, y bueno, pues sobre, prácticamente, sobre estas líneas, es lo que estaremos, es lo que estaremos informando, protección civil, seguridad pública, el tema de los servicios públicos, nuestro rastro, el rastro municipal, comentarles, que lo estamos equipando, con nuevas, las nueve cámaras, sí, estamos renovando, todas las nuevas cámaras, de refrigeración, todas, equipos nuevos, y que son cosas, que no se ven, y bueno, pues también es algo, muy importante, nuestro rastro, es parte, es parte importante, también de los servicios públicos, es algo, en lo que también, le estamos invirtiendo, y bueno, pero pues prácticamente, sabemos, que la gran deuda, social, es el tema del agua, y que finalmente, nuestra administración, va a ser juzgada, sí, por cómo, salga, el tema del agua, definitivamente, este es el tema, que marca tu administración, no lo pediste, no lo pediste, fue circunstancial, el tema, que llegaras, en ese momento, pero tampoco, te echaste para atrás, una de dos, una de dos, o agarraba el toro, por los cuernos, o le sacaba la vuelta, ¿sí?, sacarle la vuelta, pues sería prorrogar la concesión, o que llegara otra nueva concesionaria, y la otra era, pues decir, bueno, pues me fajo los pantalones, le entramos al toro, lo agarramos a los cuernos, y le entramos, y es lo que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo, y sabemos, que los resultados, no son de un día para otro, llevamos tres semanas, pero estoy seguro, que en el primer semestre, del próximo año, muchas zonas, ya podrán estar palpando los cambios, pedimos bombas nuevas, que todavía no nos llegan, tenemos los tanques, que estamos realizando, como el de Miradores 2, que todavía no está en operación, ya iniciamos, el de Mujeres Ilustres, ya se inició, por eso hablo de ahí, ya iniciamos un tanque, también de cinco millones de litros, en Mujeres Ilustres, para toda la zona de periodistas, fundadores, San Jorge, toda esa zona, entonces, pero estoy seguro, que en el primer semestre, del siguiente año, pues ya tendrán, que estarse palpando, los resultados, pero si hoy, decirles, que al día de hoy, se están reparando, más de 50 fugas por día, y eso es algo importante, más de 50 fugas por día, que hoy se reparan, lo cual pronto, se tendrá que traducir, en que poco a poco, vayamos mejorando, nuestra eficiencia, de nuestras redes, que sabemos, que están muy lastimadas, que falta mucha inversión, pero bueno, en lugar de quejarnos, vamos a trabajar. Es lo que comentábamos, en una entrevista, allá afuera del Cabildo, las redes, no están en las mejores condiciones, vamos, no es responsabilidad de mía, ni nada, sino ya del tiempo, que tienen las redes, y de la falta de mantenimiento. Son redes muy antiguas, y dependiendo de la zona, si te vas a la gremial, si te vas al centro, que son las redes más antiguas, te vas al Jesús Terán, que son 30, 40 años, en el Infonavit, cuarto centenario, su nombre lo dice, cuarto centenario, porque se fundó, 400 años después de la fundación, tiene desde 1975, estás hablando de casi 50 años, desde que estas zonas, y con una infraestructura, donde en ese tiempo, todavía no existían los materiales, que ahora existen, entonces desde luego, que hace falta intervención, mantenimiento, inversión, pero bueno, yo creo que tienes una de dos, o te victimizas todos los días, y culpas al pasado, como hay a quienes, si les gusta victimizarse, todos los días, y echarle la culpa a otros, oye, yo no te elegí, para que te estés quejando, todos los días, para que resuelvas, y está bien, y también hay cosas, que no se pueden, bueno, pues también hay que comunicarlo, oigan señores, pues aquí saben que, así están las cosas, pero decirlo de frente, entonces, estamos trabajando en eso, muy difícil, sé que hubo amenazas, ha sido muy complicado, sigue habiendo amenazas, hacia tu persona, y hacia el municipio, fíjense que, a lo mejor no amenazas, pero desde luego, que no ha sido un día de campo, no ha sido un día de campo, han sido días, de muchas complicaciones, de muchos, este, juicios, si, demandas, amparos, pero, pues lo hemos ido, lo hemos ido sorteando, pero sobre todo, con una gran responsabilidad, sobre todo, con una gran seriedad, creo que eso es lo más importante, porque implica, una gran seriedad, pero si no ha sido, no ha sido sencillo, porque hay días, que si, se te va el sueño, así lo digo, pero bueno, también nadie nos engañó, y cuando protestamos, un cargo como este, sabíamos, que nos íbamos a enfrentar, a esto y más, y fue una decisión, que nadie nos obligó, que asumimos, nuestro propio riesgo, y decidimos correrlo, y hoy por eso estamos aquí, pero vamos a seguir trabajando, sigue habiendo agua, no, no se cumplió, el pronóstico catastrófico, de quienes decían, el 22 no va a haber agua, no es catastrófico, pero desde luego, que traemos, este, problemas, en diferentes zonas, mira, ahorita estamos trabajando, acá en la zona del Peralta, trae unos reportes, de Hacienda San Martín, del fraccionamiento San Marcos, del Valle, traemos problemas, ahí en del Valle, primera, segunda, no de ahorita, ya se está modulando, para ver qué opciones, a ver, hay un pozo nuevo, que está en Carena, estamos esperando meter, otro de San Ignacio, que ya está, se está limpiando, pero el área está modulando, para ver qué cambios hacemos, en el plateado, ya tenemos mucho tiempo, plateado los arcos, toda esta zona, donde traemos problemas, entonces, pero ahora, que entre por decir, el nuevo pozo, del Parque México, entonces, ya vamos a hacer un cambio, ahí tenemos otro en Parras, un pozo en Parras, donde a lo mejor, ese, pues ya lo dejamos para Parras, plateado esa zona, y ya del Parque México, pues bajamos, hacia toda la zona, de la gremial, y tratar de ir resolviendo, las áreas tienen que ir modulando, van haciendo sus ejercicios, pero desde luego, que hay problemas, sí los hay, y los seguirá habiendo, el tema es irlos resolviendo. seguridad, nos hablabas, de los botones, de los botones seguros, sí, sí, son los botones seguros, son botones, donde se privilegian, para quienes tienen, una orden de protección, y este botón, afortunadamente, tiene internet patrocinado, o sea, no tienes que tener saldo, y es un botón independiente, a tu teléfono, pues con solo oprimirlo, dispara una alerta, al C4, y de ahí, porque ya como, se da de alta el botón, con un usuario, sabemos quien tiene ese botón, cual es su teléfono, tenemos el dato, de algún familiar, y eso pues permite, que podamos atener, más pronto, afortunadamente, de los botones, que ahorita están asignados, solamente se han dado, dos, se han dado, como cinco alertas, pero digamos, que dos han sido, como en falso, sí, o sea, accidentales, pero solamente han sido dos, que sí, fue para atender, alguna situación, apremiante, pero, es algo importante, y bueno, son los botones, y son las, las pláticas, de concientización, son las pláticas, de terapias, de pareja, son las pláticas, de erradicar, la violencia, dentro de la familia, desde como, haces comunidad, en las escuelas, entonces, pues es todo un entorno, es la salud mental, también, que está alrededor, de todo esto. Antes de pasar, al tema de salud mental, que también es muy importante, el tema de, los botones seguros, no se detiene, porque la fiscalía, se niega muchas veces, a entregar, estas órdenes, de restricción, o de protección, vimos hace unos días, como una señora, fue quemada, con gasolina, y ya había presentado, una denuncia, y aún así, no se le otorgó la protección. Bueno, en este caso, no significa, que solo sean, para quienes tienen, un orden de protección, si nosotros, dentro del instituto municipal, de la mujer, llega una persona, y aunque no tenga, una orden de protección, nos lo solicita, porque, pues, se siente, en una situación de riesgo, se le facilita, se le facilita, no quiere decir, que no, sabes que, si no tienes tu orden de protección, no te lo damos, no, se le facilita, si la persona acredita, alguna situación, donde, puede estar comprometida, su seguridad, se le facilita, no es un requisito, indispensable, el que tenga, en orden de protección. ¿A dónde pueden ir? Pueden ir, ah, pues, pueden ir ahí, al Instituto de la Mujer, pueden ir al Instituto de la Mujer, que está, ahí, en lo que viene siendo, Hermita de San Sebastián, enfrente del, del Mercado de Villas, o pueden acudir, al que está en el centro, ahí, a un pegadito, a San Antonio, ahí está también, en una oficina, o directamente, en seguridad pública, o en el 9-10-10-10, preguntar, que las canalicen, a lo que es el Instituto de la Mujer. ¿Esta instituto puede salvar vidas al calle? Pues yo creo que es importante, todo lo que se haga, todo lo que se haga, y lo que esté a nuestro alcance, pues hay que no regatear. Salud Mental, me dice, 50 psicólogos, ¿tan graves estamos? Yo creo que no es que estemos tan graves, finalmente, somos una sociedad, que, que hoy, no tiene a lo mejor, esos estigmas, o que no tiene esas camisas de fuerza, de resistirse, a decir, bueno, ¿por qué no acudo? Todos en algún momento de nuestra vida, hasta necesitamos ser escuchados, y a veces, a veces hasta en tu casa, a veces buscas a alguien distinto a tu casa, para que te escuche, y así como te enfermas de alguna infección, y vas al médico general, pues cuando tienes una depresión, una ansiedad, ahora en el COVID, donde, imagínate, muchos niños estuvieron encerrados, ¿sí? O sea, es una generación, que se enfrentó, a una situación global distinta, a la que nosotros vivimos, donde tenían muchos, no, no te puedes reunir, no puedes hacer esto, entonces, quieras o no, pues toda esa, este, privación de muchas cosas, pues requiere de alguna válvula de escape, y esa puede estar en la salud mental, en que alguien te escuche, alguien que cuenta con las herramientas, que cuenta con la preparación, y donde es algo que puede ser satisfactorio, entonces, yo creo que más que una situación de gravedad, pues más bien es algo que, todos en algún momento de nuestra vida, lo necesitamos, pero a veces no se tiene la atención, ¿sí? O no se tienen los recursos, porque finalmente esto siempre ha existido, pero existía más por el área privada, y no pública, porque es totalmente gratuito, yo creo que es algo también muy importante, que es totalmente gratuito, no hay cuota de recuperación, es totalmente gratuito, yo creo que eso es muy importante, eso es muy importante, y aparte de que, pues también ahí te das cuenta, de que no solamente es una terapia individual, porque puede ser grupal, puede ser para toda la familia, puede ser para el niño, la niña, sus papás y hasta sus abuelitos, si viven juntos, entonces yo creo que eso es algo también muy importante, pero no significa algo que estemos mal, al contrario, qué bueno que hoy se tenga la visión, de tener estos alcances de atención, ¿verdad? Pero hay mucha agresividad en la calle, yo creo que hay muchos paradigmas, y muchas etiquetas que no te dejan, dices, no, ¿cómo? Pues si no estoy loco, no, no te estoy diciendo que vayas al psiquiátrico, es salud mental, y todos, no está de más, entonces yo creo que eso es lo más importante. ¿Alcalde, pues un mensaje final que... No, pues decirles que, pues es el segundo año, y pues que seguiremos trabajando intensamente, y bueno, pues el próximo viernes 17 de noviembre, a las 11 de la mañana, ahí en el Teatro Morelos, un lugar también emblemático de Aguascalientes, pues estaremos rindiéndole cuentas, como lo establece nuestro código municipal, cumpliendo con la ley, pero tratando de que nuestro testimonio no sea de ese día, sino pues de todos los días, y que bueno que hoy en las redes sociales, pues vas dejando ahí todo tu actuar, no hay tu memoria, de alguna manera, y pues seguiremos echándole ganas. Dice tu logotipo del segundo informe, leo por dos, ¿algún mensaje? Pues por el segundo informe, sí, es por dos, por el segundo informe. ¿Es un mensaje simplísimo? No, nada de eso, nada de eso. Gracias, alcalde. Gracias, muchas gracias.